¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hace unos días os comenté los mazos que habían llegado más rápidamente a Mítico esta temporada. Os puse 6 mazos, entre estándar e histórico, de los jugadores que habían llegado en menos de 48 horas a Mítico, según comenzó la temporada, que ya sabéis que se resetea cada mes y que empieza el día 1. Ya sé que al final se me ha retrasado un poquito esto, que ya se han ido unos cuantos días. Os traje dos de los mazos, os traje la Mono Green y la Mono Red de estándar, y hoy os voy a traer la Goblins, o Trash Wars en español, Mono Red también, pero de histórico, del formato histórico. Bueno, pues este es un mazo que está dando mucho que hablar, se jugó muchísimo, por cierto, el pasado fin de semana que se disputó el Mythic Championship, bueno, el Mythic, ya no lo llaman así, ahora lo llaman según la colección que acaba de salir, entonces el nombre correcto era Zendika Rising Championship, lo que antes eran los Pro Tour, que luego denominaron Mythic Championship, y ahora, bueno, los han vuelto a denominar. Y uno de los mazos más jugados y que mejores resultados obtuvo también fue el mazo de Goblins, o de Trash Wars que tenéis aquí delante, que por cierto llegó a la final del torneo, además, ¿no? O sea, no ganó, no ganó, quedó segundo, pero llegó a la final, con una de las cartas más llamativas de los últimos años, y seguramente, pues el mejor trasgo de la historia, o Goblin, como lo queréis llamar, y mira que ha habido trasgos buenos en la historia de Magic, pues han sacado uno que es incluso mejor que todos los demás, porque es un 6 por 1, 6, 6 por 1, o sea, sí, es cierto que cuesta 6, pero lo puedes jugar de tercer turno. A ver, hoy en día en Magic, bueno, siempre ha habido muchas formas de generar mucho maná, y si tú puedes generar 6 de maná en el tercer turno y juegas Muxus, grande de los trasgos, seguramente hayas ganado la partida en ese momento. Es un mazo que depende completamente de él, cuando entras en juego, revelas las 6 cartas del top de tu mazo, y todos los Goblins, todos los Goblins, te coste 5 o menos, es decir, todos los Goblins que estuviesen ahí, los pones directamente gratis en juego. Es que es muy absurdo, es muy ridículo, por si es un 4-4 que te pone otros 6 Goblins en mesa. O sea, gratis, o sea, no tiene sentido. Sí, es cierto que puedes fallar y que te salgan solamente 2, 3 Goblins, 1, e incluso ninguno, ¿vale? Pero es muy poco probable, porque es un mazo que todo lo que lleva son tierras y Goblins. De hecho, justo estaba fijándome en esto, que es un conjuro, pero se juega como tierra. Así que realmente es un mazo que lleva todo, 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 todo trasgos, ¿vale? Todos son Goblins. ¿Cuántas tierras lleva? Por cierto, vamos a... os lo comento, 22 tierras, o sea, que es un mazo que lleva 38 Goblins. Así que cuando revelas 6 cartas del top, bueno, no miento, lleva 35 Goblins, porque también lleva 3 chandras. 35 Goblins, cuando muestras 6 cartas del top de 50 que te van a quedar en el mazo cuando juegas el Muxus, la probabilidad de que te salgan 3 o 4 trasgos es altísima. Y esos 3 o 4 trasgos seguramente apoyados en Muxus, que por cierto, como si no fuese suficiente, es verdad, es que no es suficiente. Esta carta tienen que prohibirla, ¿vale? Esta carta está mal diseñada. Está diseñada simplemente para vender producto y luego, pues, acabar prohibiéndola. Han tenido suerte, porque en el torneo quedaron segundos. Si llegan a ganar los Goblins, ya estaría todo el mundo diciendo que hay que prohibir Muxus, que es demasiado absurdo, es demasiado absurdo. Porque es que además, como si fuese poco, cuando ataca, gana más 1 más 1 por cada trasgo que controlas. Y como pones un montón de trasgos en mesa y tienes otros trasgos que a su vez ponen más trasgos en mesa, lo más probable es que esto ataque de 15, de 20 o de cualquier locura aberrante, ¿no? O sea, además tiene ese más 1 más 1 extra y lo convierte en un 10-10, 15-15, 20-20, como vamos a ver ahora en las partidas, si es que salen bien. Porque, a ver, últimamente cada vez que me pongo a ganar sale todo mal. Venga, va. Ya he hablado de Muxus, ya he hablado de que el mazo es uno de los mejores mazos de histórico, que esta carta es la más poderosa de la historia para los trasgos, y que yo creo que está mal diseñada. Simplemente sacaron, a ver, cómo hacemos una burrada de carta para vender producto, ¿no? Para que la gente tenga que comprar sobres para conseguir estos Muxus, ¿no? Y siempre están con ese rollo de, venga, algo más y más poderoso, ¿no? Cada colección que sacan tienen que sacar cosas más poderosas para seguir vendiendo producto, y es un círculo vicioso que nos puede llevar al desastre de Magic, como ya estamos viviendo en el último año, que la cantidad de cartas que han tenido que prohibir ha sido de las más altas de la historia. Jamás había ocurrido que tuviesen que prohibir tantas, tantas, tantas cartas tan continuamente, según han ido sacando colecciones durante el último año, año y medio, sobre todo, ¿no? Ahí es donde ha ocurrido. Y eso ha provocado una desmoralización de la base de jugadores que se han ido del juego, que han dejado de jugar por la frustración de, primero, mazos demasiado poderosos, cartas demasiado poderosas, y luego las consigues, gastas el dinero en ellas, y luego te las prohíben. Porque dicen, ah, bueno, pero te devuelven comodines en Magic Arena, sí, pero el mazo de 60 cartas que me he montado con esa carta que me has prohibido, las otras 56 cartas, tampoco sirven ya para nada, porque me las compré específicamente para montar el mazo completo. Es un suma y sigue, así que ojalá dejen de hacer esto, porque van a cargarse el juego como sigan así. Igual te lo puedes cargar el juego por hacer las cartas demasiado débiles o demasiado fuertes. Llevaban muchos años siendo muy comedidos y llevando un nivel intermedio, ¿no? Ni fuertes ni flojas, simplemente un juego sano y divertido. Pero es que en estos últimos dos años se les ha ido demasiado a las manos. Bueno, temas. ¿Cómo conseguimos esos 6 de maná lo antes posible? Pues mira, tienes una herramienta buenísima, Minero de Skirk, una carta que salió en el bloque de embestida hace ya muchos, muchos años, originalmente, que la realitaron en Dominaria y que tenemos en formato histórico. Por tanto, sacrificas un trasgo y te da maná rojo, cualquier trasgo. Entonces, ¿qué haces? Llenas la mesa de trasgos, y con el Minero de Skirk y otros dos trasguillos que juegues en el segundo turno, ya tienes 6 de maná en el tercer turno, ¿vale? Haces tercer turno, montaña, tu tercera montaña, más los 3 trasgos los sacrificas, 6 de maná, Muxus, pongo 3, 4, 5 trasgos en mesa y probablemente gane con ellos, ¿no? Vale, tenemos más aceleración, tenemos trasgo astuto. Por 2 es un 1-1. ¿Qué pone una ficha de tesoro en mesa? Esa ficha de tesoro la puedes sacrificar para dar maná, ¿vale? Así que el Minero de Skirk y el trasgo astuto son, digamos, tus bazas principales para generar ese maná extra lo antes posible. También tenemos, por cierto, en el mazo, Torre Pirexiana. La Torre Pirexiana te permite sacrificar una criatura cualquiera para dar 2 de maná. Sí, es maná negro, pero ¿qué más te da? Mientras tengas 2 montañas y la Torre Pirexiana, puedes sacar 2 negros y 2 rojos y fácilmente jugar el Muxus con otros generadores de maná que tengas en mesa. O sea, mientras tengas 2 manas rojos, puedes jugar todas las cartas del mazo, si os fijáis, la que más cuesta, cuesta doble rojo. Así que no te importa que sea doble negro, porque así pagas la parte incolora, o mejor dicho, genérica, del coste del Muxus grande de los trasgos, ¿vale? Bien, he visto canciones incluso que están llevando el... la nueva... ¿cómo se llama? La nueva canción hirviente. Nunca me sale el nombre. La nueva canción hirviente que salió hace poco, que se llama... No me va a salir el nombre. Es un instantáneo de coste 4. Madre mía, sí, es que soy un desastre a veces con estas cosas. Lo tenía pensado antes de comenzar el vídeo. Dije, venga, antes mírate el nombre y cuando comience el vídeo lo dices bien. No es un instantáneo, es conjuro, es conjuro a lo mejor. A lo mejor no es raro, ¿no? Venga, conjuro instantáneo de coste 4, no puede ser muy complicado. Que también el nombre se las trae. Azaña en ferrorisco. Esta versión no los lleva, ¿vale? Esta versión es la que jugó una persona para llegar a Mítico en las primeras 48 horas de la temporada, ¿vale? Y él no jugaba azaña en ferrorisco. Pero he visto gente que está jugando azaña en ferrorisco. Te da 7 de mana. Por lo tanto, te da para jugar el Muxus. Pues como mínimo, en el cuarto turno, con 4 tierras ya podrías jugar azaña en ferrorisco Muxus, ¿no? Pero teniendo en cuenta que tienes Minores Kirk, Fisgon Evident... Bueno, perdón, Trasgo Astuto, me he adelantado. Es muy fácil que con... Iba a decir otra vez Canción Hirviente, que es el nombre de otra carta que hacía algo parecido. Azaña en ferrorisco. Puedas conseguirlo rápidamente, ¿no? El Muxus en juego. Te permite jugar solamente un hechizo, pero es que solo necesitas jugar uno. Vale, Fisgon Evidente. Ya hemos hablado de la aceleración de mana. Vamos a hablar ahora de los otros Trasgos que lleva el mazo. Otra de las mejores cartas del mazo. Por 2 es un 2-2. Tienes que mostrar la primera carta de tu mazo todo el rato a todos los jugadores. Y si es un Trasgo la puedes jugar. O sea, que es que encima te da ventaja de cartas. Puedes tener el Muxus en el top y lo juegas directamente desde el top, por ejemplo, ¿no? O sea, no tienes ni que tenerlo en mano ya con este Fisgon Evidente. Pero es que además, como si eso fuera poco, el Fisgon Evidente gana las habilidades activadas de los Trasgos que estén en el top. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, en el top tengo un minero de Skirk, puedo usar el Fisgon Evidente para sacrificar Trasgos y sacar mana. ¿Vale? O sea, gana las habilidades de los Trasgos, habilidades activadas. Cuidado. ¿Qué es una habilidad activada? Aquella que requiere algún tipo de coste. Por ejemplo, esta es una habilidad activada porque te exige un coste, sacrificar un Trasgo, y luego tiene dos puntos y te dice el efecto, ¿vale? Coste, dos puntos, efecto. El coste es sacrificar un Trasgo, los dos puntos y el efecto es que te da un mana rojo. Por ejemplo, esta no es una habilidad activada. Sé que la mayoría de vosotros lo vais a saber lo que son las habilidades activadas y disparadas, pero por si acaso lo aclaro. Esta no es una habilidad activada, así que el Fisgon Evidente no la ganaría, ¿vale? Esto es una habilidad disparada. ¿Qué es disparada? Cuando ocurre algo, o sea, cuando ocurre una causa de algo, ocurre una consecuencia, ¿vale? Causa, consecuencia, causa. Cuando el Trasgo astuto entra al campo de batalla, es decir, cuando lo juegas y entra en juego, entonces la consecuencia crea una ficha de tesoro. Esto es una habilidad que se llama disparada, al igual que la de Muxus. Cuando Muxus, cuando ocurre algo, entonces ocurre otro algo, ¿vale? Causa y consecuencia. Cuando el Muxus entra en juego, ¿vale? Habilidad disparada, la habilidad que se dispara es esa. O sea, mirar las seis primeras cartas del top, etcétera, etcétera. Y luego la segunda, la de abajo del todo, la de siempre que Muxus se ataque, también es una habilidad disparada. Y como veis, no requiere ningún coste, ni tiene dos puntos al final del texto, ¿no? Esa es la forma de identificar las habilidades activadas, ¿no? Por ejemplo, Matrona Trasgo es una habilidad disparada. Cuando la Matrona Trasgo entra en juego, entonces te buscas otro Trasgo, te lo pones en mano. A lo que íbamos, además, por cierto, Matrona Trasgo, otra cartaza brutal, que durante muchos años pasó desapercibida, y que cuando los Goblins se hicieron populares, estoy hablando a lo mejor de hace más de 15 años, ¿vale? Cuando los Goblins no eran tan buenos. Nunca fueron demasiado buenos, hasta que sacaron una serie de cartas, precisamente en el bloque de embestida, entre ellas el minero Skirk, y posteriormente, bueno, sí, posteriormente porque esta es de azote, y esta es de embestida, son del mismo bloque, del mismo año, pero esta salió en la primera colección de ese bloque, y esta salió en la tercera colección de ese bloque, ¿no? Esta salió en septiembre, digamos, embestida, y luego seis meses después, o nueve meses, bueno, en junio, mayo, junio, salió azote, en la que salió el jefe de guerra Trasgo, que reduce el coste de todos estos Trasgos, que por cierto, no lo he contado como aceleración de mana, pero esto también facilita a tu Muxus, y además les da prisa. O sea, encima el Muxus ataca el turno que entra en juego, ya, ahí está, fiesta de la espuma, cuando salió el jefe de guerra Trasgo, salió el minero de Skirk, salió otro Trasgo que no está en Magic Arena, que se llama Encabezador de Trasgo, es cuando los Trasgos realmente se hicieron buenos, ¿no? Porque hasta ese momento, la única carta buena de Trasgo, es buena de verdad, aparte de el Goblin King, era el... la Granada Goblin, la Goblin Grané. Bueno, si queréis investigar, buscad en Google, y os informaréis sobre cosas antiguas de Magic, que ahora en Magic Arena no están, como el jefe de... Bueno, ahora sí están, lo único que falta, ya digo, es Encabezador de Trasgo, y algún Trasguillo más, pero que quizás nos salimos demasiado de lo que estábamos hablando. Bueno, Matrona, ya digo, te buscas lo que necesites, o sea que dirás, ah, bueno, si no te sale el Muxus, que el mazo no hace nada, pero es que te sale, te sale porque llevas cuatro copias, ¿vale? Es muy probable que te salga, y si no te sale, pues lo vas a buscar con la Matrona, y si no te sale con la Matrona, a lo mejor el Físico es evidente, te lo pone en el top, ¿vale? Lo ves en el top, y llegas antes a él, ¿no? O sea, al final realmente, acabas encontrándolo, ¿no? Bien, seguimos, 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 seguimos con Krenko. Krenko es otra de las cosas importantes de este mazo, me acuerdo que cuando salió el mazo, básicamente, cuando salió Muxus, salió este mazo de Goblins, y la gente al principio llevaba un Krenko, ay, vamos a meter un Krenko, puedo poner muchas fichas, y a día de hoy la gente está llevando tres o cuatro copias de Krenko, ¿por qué no se llevan demasiado? Porque al principio pensamos que Krenko no era demasiado bueno en este mazo y llevábamos como mucho una copia, porque es legendario, es decir, no puedes tener dos en mesa, entonces, claro, eso echa un poquito para atrás, cuesta cuatro, tú lo que necesitas son Goblins baratillos de coste uno y dos para jugar el Muxus y ganar, ¿no? Entonces al principio no parece muy bueno, pero con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que es mejor, y pasaron de llevar una copia a llevar dos, de llevar dos a llevar tres, y ahora llevan ya hasta cuatro copias, ¿no? Lo giras y crea X fichas de trasgo, ¿vale? Entonces, si tienes prisa, con un jefe de guerra de trasgo, por ejemplo, que le dé prisa, el mismo turno que lo juegas ya puedes girarlo y poner tokens. Si tienes un minero de Skir, tienes un jefe de guerra de trasgo y juegas el Krenko, lo giras y pones tres tokens, tres fichas, ¿vale? De trasgo, uno a uno, que a su vez, como tienes un minero, podrías sacrificar para dar tres de maná, o sea, es decir, el Krenko se ha dado cuenta de que no solamente es, ah, pone algunos bichillos uno a uno, no, 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 no solamente pone unos bichillos uno a uno, sino que además los puedes sacrificar con el minero de Skir, ¿vale? Y además, dopan al Muxus cuando ataca, y además, que aún no he llegado a esto, llevamos también cuatro copias de Kacique trasgo, que también les da prisa a todos los trasgos, y que además les da más uno, más uno, así que ya no son uno a unos, ahora ya son dos doses, como si tienes más Kaciques trasgos, pues más, ¿no? Así que ahora el Muxus se convierte generalmente en saco tres o cuatro trasgos, ¿vale? Y me sale un Krenko, un Kacique y un minero, las liado, o sea, es decir, o sea, juntas eso y haces, venga, pues con el Krenko lo giro, te pongo seis tokens en mesa, que son dos doses, ¿de acuerdo? con prisa, y que además puedo sacrificarlo si quiero para sacar maná para jugar de mi mano una Matrona Trasgo con la que a lo mejor me busco otro Krenko, lo giro y vuelvo a poner otros millones de tokens, ¿no? Porque cuando juegas, por cierto, una segunda copia de Krenko, una segunda carta legendaria, eliges con cuál de las dos te quedas, ¿vale? Entonces, el primer Krenko lo giras para poner tokens, juegas el segundo y te quedas con el que acabas de jugar, que está enderezado, lo vuelves a girar y vuelves a poner otros chorrocientos tokens y así sucesivamente. Bueno, lleva, por cierto, tres estrundo aplastacráneos porque no cuesta nada, son montañas, ¿vale? Y además tienen una utilidad y una copia de torre pirexiana. Hay un par de castillos de Monteascua que además dan más uno más cero a todas tus criaturas. El mazo no es mío, ¿vale? De hecho, no es de nadie, o sea, este mazo venía ya construido, o sea, cuando sacaron en Jumpstart, esa colección que sacaron en verano, cuando sacaron el Muxus, ya el mazo venía ya hecho, ¿no? Lo único que hemos ido haciendo o que ha ido haciendo algunos jugadores es ir optimizando qué cartas llevar o qué cartas no llevar, como son esos krencos que os comentaba antes. Pero vamos, nadie ha inventado este mazo, este mazo ha venido por definición. Vamos a quedarnos esta mano, es un poco regulera porque nos... tiene solo dos tierras y un confiscar pensamientos nos podría dañar bastante y lo ha hecho, de hecho, pero lo queramos hacer. Y no tenemos Muxus tampoco, Entonces la mano es un poco así. Vamos a ver hasta dónde podemos ir. Mira, esa tierra nos viene de lujo, pisgón evidente, vale, viene otra tierra. Vamos a ver a qué nos enfrentamos exactamente. Este bicho tiene toque mortal y vínculo vital, nos mata el pisgón evidente. ¿Esto qué es? Anda, cuando se gira a cundre una hervida de uno, qué chulo. Supongo que vamos a meter casi que estas cosas en mesa y a pegar. Bueno, tampoco estamos tan mal, realmente este mazo va muy bien de top decks. Quizás tendríamos que haber hecho primero el jefe de guerra trasgo. He jugado primero caciques pues para pegar más, simplemente, para tener más pegada. Vamos a jugar este. Claro, es eso, tendría que haber jugado este el turno anterior, no me he dado cuenta. O sea, porque ahora nos habría reducido el coste habríamos jugado los dos caciques. Pero lo he hecho un poco regular, ¿no? Vamos a jugar otro cacique, nos va a hecho un bloquear a uno de ellos. No nos importa que nos lo ha hecho un bloque a uno de ellos porque lo que nos importa es juntar 6 de mana, meter muxus y ganar. A ver si sale la jugada. Que después de estar media hora hablando, aún no lo hemos visto. No nos importa mucho que él suba 23, 26, 30 vidas porque si sale bien el muxus, puede que acabemos que acabemos poniendo 400 criaturas en mesa. Pues si no nos quita el muxus de la mano, no voy a atacar porque nos quedan muy pocas vidas, ¿eh? Vamos a quedarnos bloqueando. A ver si no nos quita el muxus de la mano, que no se le ha robado justo un confiscar pensamientos y que no nos mate el jefe de guerra para poder jugar este muxus el siguiente turno y a ver si ganamos de una pegada. Va a molar mucho si sale. Vale, nos mató un cacique, está bien que nos haya matado un cacique. Ataca con todo, no nos mata, ¿no? No nos mata. Bloqueamos, bloqueamos. Vale, perfecto. Jugamos el muxus y seguramente ganemos. Le quedan 28 vidas pero seguramente ganemos. ¡Hala, venga! Es tu mi en fiesta. Una montaña y una chandra y buscamos con la matrona. A ver, ¿qué tenemos en mesa? Hemos ganado, seguramente se rinda. Buscamos un minero trazo, lo que os decía antes, ¿vale? Buscamos un minero que nos queda una montaña y podemos jugar. Con el krenko ponemos las fichas que son son tres treses porque tenemos dos caciques trasgos, o sea que tenemos millones de manas si queremos, pero tenemos un montón de pegada, ¿no? Tenemos prisa, así que atacamos con todo. No sé por qué el tribunal nos ha rendido todavía, pero pegábamos, teníamos ocho, nueve, diez, once, doce. Teníamos doce tres treses, o sea, pegábamos treinta y seis. Luego teníamos dos cuatros cuatros, o sea que pegábamos cuarenta y cuatro. Y luego por último estaba el muxus que pega cuatro más todos los gomins que teníamos, o sea, eran cuarenta y ocho, cincuenta y uno, cincuenta y tres, cincuenta y cinco, sesenta y tres. Creo que pegábamos de sesenta y tres si no he contado mal, ¿vale? Si no he contado mal. Pues nos ha puesto muy contra las cuerdas el rival, nuestra mano era un poco floja, pero como podéis ver es que al final si no te sale la matrona te sale el muxus y si no te sale ninguno de los dos, pues también puedes ganar pegando con los bichos, sencillamente. A él le hemos dejado bastante abajo de vidas y teníamos tres criaturas que pegaban bastante. Yo he decidido no atacar para quedarme bloqueando, pero si hubiese decidido seguir atacando, en dos ataques también lo matábamos, ¿no? Pero generalmente es eso. Haces muxus y game over, nos han salido cuatro, cuatro trasgos de seis cartas. El otro era una montaña y una chandra. A mí no me gusta sinceramente la chandra en este mazo. A mí no me gusta, pero vamos, yo no voy aquí a contradecir a una persona que ha hecho mítico con este mazo. Supongo que lo lleva como win condition alternativa, ¿no? Como que es una carta que ella sola puede ganar una partida. Bueno, sale el rival, la mano tampoco es una maravilla, pero con este mazo a veces pasa esto, voy a jugar esta tierra agilada, pasa esto, que a veces la mano inicial no es muy buena, pero vas metiendo goblins en mesa y de repente llega un momento en el que dices, anda, me ha salido el Muxus, te gano. Es que el Muxus es, mira, entra, te gano. Muy injusto, ¿no? Azul, rojo, blanco, planificación estratégica, puede que sea el mazo de combo de Neoforma. Imitadora del lago espejo, buey de ágonas, muy extraño lo que estamos viendo. Una combinación de cartas rara o un mazo que no conozco todavía porque la gente está continuamente inventando locuras y mazos. Así que a lo mejor hay algo aquí que yo no controlo. No sabría decir, lo veremos ahora. Estaba controlando el tema de audio, que se oyese todo bien y esas cosas. Vale, podemos jugar el Krenko, ya tenemos el Muxus, por cierto, o incluso la Chandra. No es mala cosa jugar la Chandra, ¿eh? El Krenko sin prisa no es tan bueno. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a jugar simplemente el Cacique Trasgo. Vale, su mazo es un mazo de Obsequio del Dios Faraón. No nos importa que nos mate el Trasgo astuto. Voy a guardar la ficha para jugar el Muxus de quinto turno. Ese es el plan que tengo. También, ojo, que lleva azul, rojo, blanco, puede llevar removals masivos. No sé exactamente si tiene algún tipo de combo o es simplemente un mazo de Obsequio del Dios Faraón. El Obsequio del Dios Faraón le permite reanimar criaturas de su cementerio y las devuelve como 4-4 a mesa. Si robásemos un minero podríamos jugar el Muxus y a lo mejor ganar, quién sabe. En cualquier caso ahora vamos a hacer Krenko y ponemos un montón de fichas en mesa y tenemos un ataque muy grande este turno. No voy a atacar con el Cacique porque no me puedo permitir que muera en el bloqueo nuestro Cacique porque es el único bicho que nos da prisa ahora mismo de los que tenemos y me gustaría conservarlo. ¿Veis? Aquí tenemos ya 5 de mana. Si hubiese jugado la Chandra el turno anterior Chandra también da 2 mana rojos. Era un poco yo creo que arriesgado pero podríamos haberlo hecho. Como veis aquí activamos la habilidad ponemos 3 tokens que son 2-2 atacamos con todo excepto con el Cacique y es una pegada de 8. O sea, sin Muxus incluso puedes llegar a ganar partidas con este mazo como estamos viendo ahora. A ver si tiene algún combo porque esta carta este celebrante del combate huele mucho a combo. Le da un ataque extra si lo espolea si lo espolea quiere decir que luego no se endereza el siguiente turno. A lo mejor se rinde se rendió no ha tenido nada no ha tenido nada para frenar esta embestida y fijaos que en esta partida ni siquiera hemos llegado a jugar el Muxus o sea, algo bastante significativo ¿no? Y bueno ¿qué tenemos que comentar entonces de este mazo? una cosa que no he analizado es si es muy difícil de montar o no cuántas raras y cuántas míticas lleva para empezar esta tierra es mítica pero se puede quitar ¿vale? O sea, la podéis quitar perfectamente que no va a pasar nada ¿vale? La podéis cambiar por montañas y arreglado ¿no? Castillo de Monteasco es rara se puede quitar como habéis visto ni lo hemos usado ni lo hemos necesitado pero sí que yo creo que es relevante llevarlas o sea, esta de aquí no la quitaría la otra es bastante irrelevante la Torre Perixena creo que también es importante obviamente los cuatro Muxus son obligatorios y fijaos que ya empezamos las Chandra las quitaría son míticas de hecho yo ni las llevaría para mi gusto cuatro raras ocho raras son obligatorios los cuatro Crencos y los cuatro Muxus te van a dar un montón de victorias como la que acabamos de ver ¿vale? ocho raras los Caciques o sea, lo mismo otra rara obligatoria ¿vale? son doce raras y luego te tenemos ¿esto es común? creo que es común ¿verdad? al menos originalmente el minero de Skirk era común creo que este símbolo es que el símbolo de Dominaria nunca se ve muy bien es común es que el infrecuente es casi igual se nota muy poquito el plateado ¿vale? esto es común rara también obligatoria 16 raras y ya lo demás son infrecuentes o comunes mira, aquí lo podemos comprobar ¿vale? aquí lo podemos ver mejor infrecuente común ahí está son muy parecidos pero se ve la diferencia y luego obligatorias yo creo que una Torre Pirexiana y dos Castillos de Montescoa hay que llevarlos así que al final nos montamos un mazo que lleva 19 raras más ojo os dejo el banquillo ¿vale? por cierto como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!